Saludo cordial y bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajarova, dice que Ucrania quiere llevar a Europa a una catástrofe nuclear. Consejero de Seguridad de Rusia dice que Ucrania podría desaparecer por el acontecimiento de los resultados actuales. El Pentágono desde Estados Unidos defiende la entrega de armas para la lucha de Ucrania contra las fuerzas rusas. Kremlin asegura que Putin goza de buena salud a pesar de la especulación por parte de medios occidentales. Mercosur le cerró la puerta a una intervención que había pedido el presidente de Ucrania, Volodymyr Senensky. El Mercosur tomó sus determinaciones por consenso. No hubo el consenso para poder tener esa comunicación. Por lo tanto, en este momento ya se le comunicó a la contraparte de Ucrania. Nord Stream 1 comenzó operaciones desde hoy. Y la Unión Europea rebaja sanciones a productos agrícolas y alimentos desde Rusia. El presidente de Estados Unidos dio positivo para COVID en las últimas horas. Los invitamos al desarrollo de las noticias aquí en Noticias de Última Hora y muchas gracias por su audiencia. Saludo cordial para todos. Lo hemos venido diciendo en los últimos días a través de los videos donde contamos las noticias y en otras hacemos los análisis de lo que está sucediendo con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ayer fue el ministro Lavrov quien dijo que Occidente busca enfrentar a Rusia con los países europeos en una guerra de potencias nucleares. Igual lo ha venido haciendo el consejero de seguridad de las naciones, Dmitry Meldedev, que advirtió hace poco que tan solo a Ucrania o a la OTAN se les metiera en la cabeza a atacar Crimea. Este sería el inicio del juicio final para Ucrania. Es decir, que iban a reconocer o iban a conocer el verdadero poder de Rusia en el campo de batalla. Y es que hasta el mismo Vladimir Putin no ha dicho que nada de esto ha empezado en serio. Pero dentro del espectro de los acontecimientos y de los avances es que ya está dicho Rusia no va a parar solo en el Donbass. Lo ha dicho a través de las últimas horas el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Y esto como medida obligatoria porque los países occidentales siguen enviando más armas de largo alcance a los ucranianos y por eso Rusia debe ir mucho más allá para poder acceder a eliminar este armamento. Y es la excusa perfecta para que Kremlin pueda seguir haciéndose a territorio ucraniano. Y lo va a anexionar. Así por lo menos también lo ha denunciado en las últimas horas el gobierno norteamericano a través del portador de la defensa John Kirby. Aunque desde la parte ucraniana vienen anunciando que se hará una contraofensiva para liberar estos territorios y por eso están pidiendo más aumento de armas y apoyo económico para seguir librando la guerra con los rusos en su propio patio a expensas Ucrania de que si no puede por lo menos referir a los rusos estaría expuesto a perder más territorios de los que ya ha cedido hasta el momento. Nos llama mucho la atención las palabras que ha emitido en las últimas horas la portadora de la Cancillería de Exteriores María Zajarova, quien contundentemente se ha expresado diciendo que los nacionalistas el ejército de Zelensky quiere provocar una catástrofe nuclear en Europa refiriéndose al ataque sufrido a una planta nuclear de Zaporoshí ubicada al suroeste del país, según la funcionaria. Esto confirmaría la intención de las autoridades ucranianas de crear las condiciones previas para una catástrofe nuclear no solamente en su territorio, sino en toda Europa, ha manifestado este jueves Zajarova. A los periodistas y conforme a Zajarova, Rusia ha llevado el caso a la Agencia Internacional de Energía Atómica mientras se espera la reacción de la comunidad internacional. Las palabras de la funcionaria Lava se producen después de que el Ministerio de la Defensa de Rusia confirma el miércoles que fortalecería su capacidad antiaérea para destruir operativamente los drones ucranianos en las zonas fronterizas con Rusia. Bueno, y escuchen este dato. En las últimas horas, el funcionario eslavo, consejero de seguridad para Rusia, estamos hablando de Dmitry Medvedev, ha dicho que Ucrania puede desaparecer del mapa mundial como resultado de los acontecimientos actuales. Según Medvedev, lo ha dicho el 21 de julio, el político afirmó que los criminales ucranianos definitivamente serán procesados por las atrocidades cometidas contra el pueblo de Ucrania y Rusia. Según TASS, Ucrania como estado puede desaparecer del mapa como resultado de los acontecimientos que se están desarrollando, escribió el jueves el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en su canal de Telegram. Después del golpe de estado del 2014, Ucrania perdió su independencia estatal y cayó bajo el control directo de Occidente colectivo, y comenzó a creer que la OTAN garantizaría su seguridad. Señaló como resultado de todos los acontecimientos actuales, Ucrania puede perder lo que queda de su soberanía estatal y desaparecer del mapa mundial, agregó Medvedev, que también afirmó que los criminales definitivamente serán procesados por las atrocidades que han venido cometiendo contra el pueblo de Ucrania y Rusia. En las últimas horas, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Jude Austin, defendió la cantidad y la velocidad con la que la comunidad internacional está suministrando armas y al tiempo que agrega que nunca es suficiente. Mar Milei, jefe del estado mayor conjunto, dice que Ucrania está haciendo mejor uso de las técnicas de artillería y luchando tácticamente de manera muy efectiva contra Rusia. Y siguen los rumores sobre la salud del líder ruso, Vladimir Putin. Desde la CIA en las últimas horas han dicho que los rumores sobre su delicado estado de salud lo han corroborado el mismo Kremlin, diciendo que Putin goza de una muy buena salud, calmando un poco la propaganda occidental respecto a este tema. Quien lo dijo fue el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, para calmar un poco lo que es la atención hacia este tema que se viene promoviendo desde Occidente. Y atención a este dato porque el presidente de Ucrania sufrió un revés diplomático internacional y esta vez fue en Sudamérica, específicamente en un evento que se tenía preparado para iniciar, llamado Mercosur, en donde convergen muchas diplomacias suramericanas para hablar de temas puntuales como el comercio bilateral de naciones. Según hemos establecido, Senensky pedió permiso para participar de esta reunión con los países del Mercosur, pero le fue negada su participación. Y quienes negaron su participación fueron los países de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Negaron al presidente de Ucrania, Volodymyr Senensky, la oportunidad de hacer una intervención durante la 60ª cumbre de presidentes del Mercosur el jueves, anunció un portavoz de la presidencia pro-témpore paraguaya. Estas fueron sus palabras en medio de la cumbre. El Mercosur tomó sus determinaciones por consenso. No hubo el consenso para poder tener esa comunicación. Por lo tanto, en este momento ya se le comunicó a la contraparte de Ucrania. Llama mucho la atención el hecho de que no se le permitiera esta intervención al presidente Senensky. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Leemos sus comentarios, por favor. Vamos a avanzar con más información para ustedes. Según los expertos, dicen que los consensos no los hubo porque Brasil, ustedes ya saben, adquirió un buen acuerdo comercial con Rusia. Y Argentina también está en búsqueda de que le den pista en el BRICS y no se van a poner a enfurecer al oso y que luego tome medidas por estar jugando a dos bandas. Hay mucho en juego y por eso la oposición a esta participación fue total por parte de estos países para que Senensky no tuviera la oportunidad de participar y de exponer su repertorio y sus peticiones que a la luz de todos es pedir más armas y apoyo económico para la lucha contra Rusia y pedir sanciones. Aquí todo está en juego hasta el más mínimo detalle cuenta y por eso Mercosur no se inmiscuyó en temas tan complicados como el conflicto ruso-ucraniano. Y hay que decirlo, las condiciones para el nuevo orden están en juego y en el momento todo parece que Rusia y China llevan el abanderamiento de esta propuesta llamada el multipolarismo, dicho de una buena forma el multipolarismo en la distribución del poder entre diversos actores sean estados o no dentro de un sector de interdependencia, es decir, aquí todos serían protagonistas de su propio desarrollo y cooperación internacional mientras que el orden mundial unilateral responde a que una sola nación impone las leyes y las órdenes para quienes están con ellos. Asimismo pasa a nivel económico, todos dependen de una sola moneda que prevalece como el dólar. En ese sentido, así como lo están haciendo algunas naciones sudamericanas que están alineándose con el país euroasiático, está por ejemplo Venezuela, Argentina, Brasil, Nicaragua, Cuba incluso México que está buscando conectarse con este mercado. Al igual, el presidente de Rusia está buscando hacer un frente anti-occidental con los países de Oriente Medio y uno de ellos quizás es la piedra en la taranquera para Estados Unidos que es Irán. Juntos, Rusia e Irán en esta reunión bilateral acordaron un impulso al bloque anti-occidental con el fin de enfrentar a Estados Unidos y sus sanciones unilaterales una información que fue confirmada por medios norteamericanos y por Hispan TV en donde se habla que ambas naciones que son productoras de petróleo y gas se están apoyando fuertemente desde las sanciones producto de la invasión de Rusia a Ucrania y que son impulsadas por occidentes. Expertos de la BBC dicen que Rusia le ofrece a Irán bienes militares, materias primas y granos mientras que Irán ayudaría mucho en la asesoría de cómo evitar las sanciones occidentales además que tienen visiones comunes en temas económicos, políticos, militares y nucleares con fines pacíficos. Otro de los temas importantes en el día de hoy es la reanudación de las operaciones del Nord Stream 1 hacia Alemania y a Europa siempre y cuando los países pangen porque nadie va a trabajar gratis. Ahora con todo esto se acaba la especulación referente a que esto iba a ser un arma o un entramado político de Rusia contra Europa de llegar a un corte total, excesivo y no es así, simplemente según los expertos es un negocio y si el país que paga pues tiene derecho al gas y quien no pues se las tendrá que arreglar para conseguirlo por otro lado pero Rusia tiene toda la disponibilidad para poner a funcionar el Nord Stream 1 a toda capacidad pero hasta el momento funciona en un 40% a falta de la turbina que supuestamente están enviando hacia el país alemán pero que todavía no ha llegado. Si la envían estará en una capacidad al 100% para responder a las utilidades en el continente europeo para que los países no sufran por este suministro con la entrada del invierno y puedan tener la tranquilidad de que esta temporada no será tan dura como lo estaban preveyendo algunos medios británicos y europeos que han especulado tanto con esta noticia. Ahora la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ha propuesto una reducción del consumo de gas del 15% por un invierno seguro en Europa y esto no ha caído para nada bien y han pegado el grito en el cielo muchos países como ustedes lo saben en las últimas horas España pegó el grito en las últimas horas Grecia también pegó otro grito en el cielo por esta propuesta y Hungría está pidiendo a Rusia acelerar los suministros de gas ante el invierno que se avecina lo que quiere decir es que las medidas que está tomando la Unión Europea no son suficientes para que las sanciones funcionen en contra de los rusos y esto sería catalogado como un fracaso total además de que el costo total por las sanciones que ha impuesto la Unión Europea impulsados por Estados Unidos sería de 200 mil millones de dólares que en poca palabra no lo va a pagar Biden, no lo va a pagar Estados Unidos el pagano van a ser los gobiernos de Europa y el mismo ciudadano de a pie que con los impuestos tendrán que pagar este precio alto por el capricho de Biden de colocar estas sanciones a Rusia el Consejo Europeo en las últimas horas dio a conocer este jueves el contenido de un paquete de mantenimiento y alineación en respuesta al operativo de Rusia en Ucrania que prevé escuchen bien porque ya no puede más van a levantar la prohibición al suministro de algunos artículos de avión a Moscú en particular se habla que el bloque comunitario permitirá prestar asistencia técnica en materia de aviación en la medida en que sea necesaria para salvaguardar la labor de establecimiento de normas técnicas de la Organización de Aviación Civil Internacional además introducirán ligeras enmiendas en contra de la prohibición de realizar transacciones con entidades públicas rusas para asegurar el acceso a la justicia en paralelo Bruselas extendió la exoneración de sus sanciones que prohibían realizar negocios con determinadas organizaciones estatales también van a suavizar las restricciones relacionadas con la producción agrícola el transporte del petróleo ruso a terceros países y desde el bloque comunitario subrayaron que estas medidas se adoptaron para evitar cualquier consecuencia negativa para la seguridad alimentaria y energética a nivel global es decir fracaso total de las sanciones y les tocó recular echar para atrás todo el entramado contra Rusia porque pensaron que les estaban haciendo daño y el daño se los han causado ellos mismos en este sentido reiteraron que ninguna de las medidas adoptadas anteriormente está encaminada a afectar el comercio de los alimentos y productos agrícolas incluido el trigo y los fertilizantes entre Rusia y terceros países las restricciones de la Unión Europea tampoco prohíben a otras naciones o ciudadanos que operan fuera del bloque comprar mercancías médicas o farmacéuticas pese a las exoneraciones el bloque sigue adelante con la ampliación de las restricciones antirrusas en particular donde prohíbe comprar, importar, transferir de forma directa el oro de origen ruso incluido el que previamente haya sido exportado de la Unión Europea cualquier o cualquier tercer país lo mismo se aplicará para las joyerías el paquete nuevo de sanciones refuerza el control de las exportaciones de mercancía de doble uso que podría contribuir a mejorar, limitar la tecnología de Rusia al tiempo la ampliación de acceso a los puertos de esta forma la Unión Europea decidió modificar algunas de las restricciones en contra de los rusos al permitir el descongelamiento de algunos bancos rusos necesarios para aliviar los cuellos de botella económicos en el mundo de los principales bancos rusos sobre todo el comercio mundial de alimentos y fertilizantes esto se haría oficial a partir desde hoy y se produce en medio de las críticas sobre el fuerte impacto de las sanciones de la Unión Europea hacia Rusia que pudo haber afectado economías de muchos continentes la economía de África ahora según analistas desde Ucrania no quieren que ningún barco de Rusia salga a Europa con alimentos y que Rusia quede como la mala de la que no quiere transportar y que quede como la que no quiere nada con el mundo más en la misma Ucrania que no quiere desminar los puertos para que los barcos puedan salir con los alimentos y con el grano por estas rutas marítimas bueno pues el bloque ahora descongelará los fondos de los bancos pero se mantendrían congelados las excepciones a iceberg banks es decir la Unión Europea ya no sabe como más abordar a Rusia con las sanciones como dañar la economía de los eslavos y ahora ve los efectos que está dándole muy fuerte a la economía de todo el bloque ahora muchos medios han especulado sobre que estos dineros que tienen retenidos en Europa a Rusia que se nos han robado que pertenecen a los oligarcas rusos pudieran ser utilizados para financiar la guerra de Ucrania con Rusia pero con esta medida se deducen que la Unión Europea no puede disponer de ese dinero porque se metería en problemas mayores de los que tiene con Rusia y más cuando muchos de los dineros que han ido a Ucrania que no se sabe de dónde los han sacado, de dónde los han girado y a dónde han llegado ni cómo se ha suministrado y si realmente están llegando a los ciudadanos por otro lado la crisis está en países como África que no han podido tener buenas cosechas por falta de los fertilizantes y por eso decidieron no exportarlos a Europa su pena de dejar a su pueblo con hambre y esto ha llevado a una situación muy difícil a los europeos que ven con incertidumbre de cómo se adecina un invierno y con problemas complementarios de alimentación la escasez subió los precios de los alimentos en el continente y por estas nuevas medidas la Unión Europea está comprometida a que pese a las medidas que tomó el viejito Biden harán lo posible porque las restricciones no conlleven a una inseguridad alimentaria en el mundo y principalmente porque ellos son los más afectados con las nuevas sanciones de los alimentos y los productos agrícolas serán los menos afectados para las sanciones a Rusia y que exigirán que se comiencen a exportar entre terceros países y Rusia y lo mismo para productos médicos y farmacéuticos ahora echaron para atrás las modificaciones a las sanciones y comiencen a estabilizar sus economías Rusia no se va a echar para atrás porque Putin se dio cuenta que tiene todo el poder para dañar las economías del bloque y cambiar el curso de las intenciones de sus enemigos que es dañar la economía de Rusia producir un clima diferente a nivel político y sacar a Putin del poder y ya vieron que no pudieron hacer nada con estas intenciones por parte de Occidente en las últimas horas dio Biden positivo para COVID-19 según los medios internacionales el mandatario está completamente vacunado contra la enfermedad y también se le había suministrado dos dosis de refuerzo el presidente de Estados Unidos dio positivo en los análisis médicos y se le realizaron este jueves comunicó la Casa Blanca y Biden experimenta síntomas leves se aislará en la residencia presidencial desde donde va a continuar ejerciendo sus funciones y el mandatario pues está completamente vacunado contra esta enfermedad y también se le había administrado dosis de refuerzo precisa el comunicado hasta esta parte de nuestra información en el día de hoy si son nuevos les agradecemos por su audiencia por llegar hasta acá los invitamos a suscribirse al canal activar la campanita roja de notificaciones nos deja su comentario de una manera respetuosa en el canal muchas gracias Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido ¡Gracias!